¿La razón? Mientras el modelo se acercó para su acostumbrada interacción con los fans, en la pantalla gigante pasaban imágenes de él y Julieta Pollo cuando tenían sus charlas muy cercanas dentro del reality de Telefe. En uno de los videos, compartido por la tuitera, Adriana Bravista, se ve el momento exacto cuando Marcos Ginocchio decide irse del lugar. El presentador al ver la reacción del ganador de Gran Hermano le dice algo como Marculli, que fue el nombre que los fans de ambos les pusieron desde que estaban dentro del reality. ¿Están preguntas si Marculli es real? Marculli es real, comentó el presentador. Al ver que no hubo respuesta favorable del modelo y que no le gustó lo que pasó, lo llamó, Marquitos, pero no hubo caso, el famosa y nueva figura indiscutible del Jet Set Nacional se retiró sin decir absolutamente nada. Los que sí se quedaron con las ganas de verlos y tomarse fotos, fueron los enardecidos que esperaban por él. Julieta Pollo negó ser la novia de Marcos Ginocchio Lam había prometido esta semana que el lunes pasaría una entrevista exclusiva de Julieta Pollo hecha por Santiago Esposato. Pero, parte de la información clave fue filtrada, y, una vez, fue Adriana Bravista quien compartió el vídeo donde la bailarina dijo lo siguiente. Ah, no, no lo puedo creer a donde me viniste a buscar. Estoy cocha, no vio, no, acá lo vengo a buscar, contestó Julieta Pollo. De esta forma, la bailarina se despega de las afirmaciones de Janina a la torre donde fue clara al decir que Marcos Ginocchio y Julieta Pollo estaban teniendo encuentros sexuales en un departamento en Palermo, prestado por uno de los productores de Telefe. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.